Ramón, buenas tardes. Diego, Nahuel y Carlito, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Nahuel? Un abrazo grande para vos, Dieguito y Carlito. Un abrazo enorme para ustedes. Abrazo. Otro abrazo. ¿Cómo fue hoy, Ramón? Bueno, es una situación muy incómoda porque realmente... Dejame, Nahuel y Carlito y Diego, que agradezco a la jueza el trato que me ha dado. Realmente fue bueno, muy bueno el trato. Como así también al doctor Hanson y a la doctora Chilivín. Agradezco a ellos de que, bueno, se supieron poner en mi lugar que yo no soy letrado. Y bueno, contesté la verdad, nada más. Dije la verdad de lo que había sucedido con Cañete, con Cutia y con Colombo. Así que, nada, no creo que haya aportado mucho más de lo que se sabe. Está bien, pero con respecto a la desaparición de Loan, ¿qué te preguntaron? Por ejemplo, no quiero saber lo puntual, para que vos no entres, para cuidarte a vos. Pará, pará. Todo lo que te pregunte me contestás evadiendo cualquier cosa sensible de la causa, ¿bien? Sí, no, no, tenés razón, Nahuel. Me sentí un poco, no sé cómo decirte lo presionado por el doctor Gallegos, pero a cual, si lo hago público, ¿no? Si se lo dije a él y lo hago público. Si yo me salté y, como dije, algún es a Bruto, creo que le tengo que pedir disculpas y se lo pido públicamente. Pero me sentí muy hostigado, esa es la palabra. Hostigado de que me hiciera tantas preguntas como que si yo hubiese hecho desaparecer a Loan, o la asociación hubiese hecho desaparecer a Loan, no tuvimos nada, no tenemos ninguna clase de interés en el caso de Loan, sino simplemente que aparezca. Es lo único que, del primer día que estamos sosteniendo eso. Ramón, te pregunto respecto a los detenidos, con los cuales, los que colaboraron con la fundación, que hoy están detenidos, Cutaya, Cañete, el psicólogo Colombo, vos los tuviste cara a cara, los semblanteaste, incluso los conocías a varios de antes. ¿Qué te parecen esas detenciones que estén presos desde hace tanto tiempo, direccionada a la pregunta y la detención, en realidad, hacia que hayan tenido que ver con la desaparición de Loan? ¿Los creés capaces? Mirá, no, 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 no creo. Digo, yo lo que siento y estoy arrepentido de haber cruzado el teléfono de Alan con Federico, porque Federico si no estaría en su Tucumán, tranquilamente bien, pero bueno, me siento responsable de eso, nada más, me siento culpable de que Federico hoy esté detenido. Por haberlo cruzado el teléfono y para ver, ir a ayudar a los chicos. Por el psicólogo, perdón que te interrumpa, pero para que quede bien claro, por el psicólogo, evidentemente, ponés las manos en el fuego, salís a poner el pecho ahora. No, no, no pongo las manos por el fuego a nadie. Ah, por nadie. Simplemente me siento responsable de haber cruzado el teléfono, nada más. Bueno, que sí es más o menos, digo, lo que me pasó a mí. Colombo, en las últimas semanas, me estaba diciendo lo que era su vida, me contó su historia de vida, me contó lo que le costaba salir adelante, que quería llegar al caso este cuando llegó para dar una mano, me contó cómo la vivió él y me decía, quiero que se sepa dónde está Loan, y me pedía Nahuel, destapá toda la basura que hay, pero Loan tiene que aparecer. Yo no sé quién es el responsable, quién no, pero tiene que... Es decir, yo creía en el tipo, ¿entendés? Y de hecho, como me pregunté, yo te digo, para mí es el eslabón, no más fino, sino el de papel, que se debería romper, y entiendo que nada... Nahuel entiende que nada que ver. Después la prueba que tiene el juzgado, se arreglará el juzgado. ¿Puedo hacer una aclaración para no dejar a nadie y afuera? Porque la verdad que nosotros seguimos este caso desde hace muchísimos días, lo mismo Ramón, pero quizá hay gente que no sabe ni quién es Colombo, ni Cutaia. Dale. Es este grupo de profesionales de distintas ramas, alguno abogado, alguno casi abogado, como el caso de Cañete, este psicólogo que hicieron una reconstrucción privada con los menores y hoy están detenidos, acusados de encubrir o desviar, ¿no? La investigación. Y sí, Diego, a ver, yo lo que tenía en claro era lo siguiente. Esto nace... Y si me equivoco en algo, Ramón, te pido por favor que me frene y me digas, no, Nahuel, no es así. Creo que esto nace así. Un informe de Pablo Ponzone, en General Rodríguez creo que era, donde se violentaron derechos a niños. Ahí se hace un... 24 chicos. ¿24 chicos eran? Sí. Ahí es donde toma intervención Cañete, Cutaia, y ahí aparece Ramón Dupuy, ¿sí? En defensa de los niños. Porque algo que hay que aclarar, que la Fundación Dupuy es representando a niños, no adultos, a niños, que no se violenten y se vulneren los derechos de los niños. De ahí creo que quedás conocidos con ellos y después ellos te piden si pueden ir a Corrientes, a viajar a Corrientes, para ayudar a las criaturas e irían en nombre de la Fundación Dupuy. ¿Es así? No, me solicita si puede nombrar la Asociación Duce Abel Dupuy para que se le abran las puertas más rápido. Mis palabras fueron las que vos sabés, Nahuel. Si vas por los chicos, está todo bien. No representéis a ningún adulto, porque si no yo te retiro a los embajadores. Esas fueron mis palabras, Nahuel. Claro. Y una pregunta, porque acá se cuestionaba el tema de lo pecuniario, de la plata. ¿A vos, a la Fundación, te ingresó plata por el caso Loan? Yo puedo mostrar, Nahuel, todos los papeles del movimiento de la asociación. De parte de 9 de julio, como dijo el intendente de 9 de julio, no ingresó un centavo, pero ni un centavo. Como tal, así, Nahuel, que mi abogado, Mario José Averrido, le mandó una carta de documento para que se rectificara de lo dicho a él y al Consejo Deliberante, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Sí, no, claro. ¿Y qué va a contestar? Obviamente que no vas a tener respuesta. Pero sin perjuicio a eso, yo me enteré que hasta vos de tu bolsillo pusiste. ¿Puede ser? Mirá, colaboramos nosotros, vos sabés que yo soy pochoclero, Nahuel. Ya lo sé. Y mis ingresos no son enormes. Son muy poca dinero por fin de semana. Sí, pusimos plata con mi señora. Es más, hicimos un TikTok, que está en TikTok, lo que juntamos, se lo depositamos en la cuenta de Cutaya, que no, Cañete no tenía mercado pago. Yo tampoco tenía mercado pago en ese tiempo. Y bueno, se lo hizo Silvia, mi señora, se lo hizo el depósito a la doctora Cutaya. Es más, de hecho, sé hasta el monto muy humilde, muy humilde. A ver, humilde en la cuestión plata que estamos hablando después de donación y todo lo demás. Sé que esos ciento y pico de lucas que salieron de tu bolsillo y de tu mujer... No, abuelito, para ser más exactos, 160 y chirolitas. Es decir, 160 mil pesos para que compren mercadería y lleven a los niños. Es decir, no solo no te entró plata de la fundación, sino que salió de tu bolsillo para darle de comer a chicos. Exacto. Y a este tipo de gente es al que después lo mandamos a tirar a la morsa y lo apretamos para ver qué le podemos sacar de información. Pero, aparte, entendemos la situación por la que pasó, Ramón Dupuy. ¿Qué es la que pasaría cualquiera de nosotros, incluso? Si vamos y la jueza Poserpenso nos cita y tenemos que ir a dar explicaciones como está la causa que no sabemos para dónde dispara, cualquiera tendría la incertidumbre de quedar detenido. ¿No, Ramón? Cuando vos declarabas, me imagino que ese miedo para un tipo que no está acostumbrado a pasar por un juzgado justamente en el lugar de victimario o de acusado, ¿lo habrás sentido? ¿Te habrás puesto en ese lugar o no? Sí, por supuesto. El temor de quedar detenido, por supuesto, siendo que uno sabe que no hizo absolutamente nada para entorpecer la causa. Nosotros como asociación no hicimos absolutamente nada, simplemente quisimos ayudar. Ayudamos con mercadería, que bueno, después me mandaron fotos de la mercadería que habían comprado en las cajas, pero no quisimos entorpecer la causa. ¿Y hoy? No quisimos. Yo me sentí hoy, te juro, Diego, me sentí cuando el doctor Gallego me hostigaba tanto con las consultas y parecía que yo hubiese ido a secuestrar a Loha. No es así, no es así. La asociación trabaja para los chicos, no trabaja lucrando con los chicos. Bueno, evidentemente para la jueza Poserpenso algo pasó en el caso de estos pseudo colaboradores de la Fundación Dupuy para meterlos en cana todo porque son 10 los que están presos desde hace unas buenas semanas. Evidentemente hicieron algo más que Codazzi, que Pelegrini, Bueno, eso es lo que no se va a entender nunca, Diego. Y bueno. Si vos, yo, a ver, es lo mismo que te citen a vos, a mí, a Ponzoni, a Puebla, a Estrione, a Lubaldi, tendremos que hablar. Bueno, sí, yo declararé la información que tenemos, ¿bien? Y los demás, los importantes de verdad, los que pudieron entorpecer o ser parte de la desaparición de los... ¿no se lo cita? ¿De verdad no se lo cita? Se reunieron con imputados que hoy están detenidos para que cuenten una versión. ¿De verdad no se lo cita? ¿Necesitamos al pochoclero de Dupuy? ¿De verdad necesitamos traer y sacarle seis horas del día a Ramón Dupuy? Seis horas no, porque toda la previa, la mala sangre que se hizo desde hace muchos días diciendo, Chile, los que colaboraron conmigo y que yo de alguna manera los convoqué, están presos y yo te digo, si estuvieran en el lugar de Ramón, digo, y yo que, digamos, orquesté todo eso, junté las partes con buena fe y si ellos se hicieron, ¿por qué o no? Por eso es que yo fuera de todo tipo de broma y poniéndome muy serio, agradezco a la jueza posarpenso la empatía que tuvo para con Ramón Dupuy. no en el sentido de dale, no lo jodas, no lo toques, sino no me lo atosigues, flaco, no me lo vuelvas loco, porque estás hablando de un tipo que no es del palo, que no está vinculado al caso y me lo estás rompiendo a preguntas para ver cómo lo hace, para pisar a ver qué puedo hacer, ver cómo lo puedo embarrar. Dejame rescatar también a Marcelo Hanson, no sé si tenés algún comentario, Ramón, por lo menos para confirmar esta información de que, bueno, te hizo unas preguntas por lo menos para darte contasión, por ejemplo, respecto a cuánto conocimiento jurídico tenés vos, para que cuando te hagan las preguntas, bueno, contestes dentro de tus posibilidades y no como un experto en derecho a un abogado. ¿Qué conocimiento jurídico puedo llegar a tener yo que tengo séptimo grado terminado a la nocturna? Gracias a Dios hoy ya estoy haciendo el secundario para... Déjame decirte cuál, Ramón, déjame decirte cuál, el que tuviste que aprender a la fuerza por ser víctima por haber perdido a ese nene que tenés atrás que es tu nieto, a Lucio Dupuy. Ese es el conocimiento forzado que tenés de derecho, el único. ¿Sabés qué pasa, Diego? Mirá, yo te voy a ser muy sincero. Yo mucho no puedo hablar de Ramón porque lo siento como un padre, ¿sí? Un tipo que yo lo vi llorar mil noches, hemos hablado mil madrugadas, no encontrándole hasta momentos sentido a la vida para él. Y lo único que lo arrastraba era la memoria de Lucio y que tenía un hijo que se estaba cayendo a pedazos. Y esa, la única hilo que tenía para seguir darle sentido a su vida era eso. Entonces, que se la agarren con un tipo de esto, te rompe los huevos, ¿entendés? Porque hoy, entonces, si quieren que yo me ponga fino, yo me voy a poner fino. Lo que hoy acabamos de presenciar, una audiencia en un canal de televisión, es un delito penal. ¿Sí? Suministrar información a los medios cuando una jueza tiene terminante prohibido, terminantemente prohibido la filtración de algún dato de la causa, si vos la haces en un medio público el Zoom, vos le estás habilitando a los medios que escuchen todo lo que está pasando en una audiencia. Entonces, señores, funcionarios públicos que vean este video, están en presencia de un delito. ¿Sí? Presencia de un delito. Me doy cuenta yo, que no soy abogado y soy un muy bajo periodista, muy bajo periodista, pero me doy cuenta que esto, acá, por este lado, mirame lo que voy a hacer, ¿Me está ponchado? Si yo paso caminando por al lado de él, estoy escuchando lo que están hablando en una audiencia pública, cosa que no se puede enterar la gente. Y si soy periodista, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar y me voy a escuchar. Y si vos pasás que sos periodista, ¿qué vas a hacer? Por supuesto. Te vas a escuchar. Carlos Estrón, y si vos pasás por al lado, ¿qué vas a hacer? Escucho y si puedo, grabo. En nuestro derecho, ¿no? Y vos, Luvaldi, ¿qué vas a hacer? Escucho, grabo y anoto. Bien. ¿Se da cuenta? A ver, Ramón. Nahuel, mi señora se tuvo que ir. Yo estuve solo hasta que vino la policía federal a ayudarme a manejar el teléfono porque yo no lo sé manejar, no sé sacar los audios y todo eso que me pidieron. Mi señora estaba acá a la par, en la casa del vecino. No podía estar mi señora. Yo, a ver, me enojo, me enojo mucho, mucho, porque, porque yo siempre defiendo al vulnerable, ¿entendés? y defiendo al tipo que con la nada misma tuvo que aprender a defenderse en esta vida, como Ramón. Pelear contra un sistema por la memoria de un nieto que lo matan de forma aberrante, aberrante, y tener que verlo hoy en una audiencia a punto de llorar y quebrarse porque no aguantaba la presión de señores universitarios, de señores con doctorados, de señores que te hablan de ética, que claramente también cometen delitos. Hay que verse algún funcionario público que dice, sí, pará, si hay una jueza que dijo queda terminantemente prohibido filtrar información a la prensa y a los canales nacionales, bueno, si haces un zoom desde un canal, obviamente los periodistas van a escuchar y no tengo nada contra el doctor Gallego, absolutamente nada, de hecho, yo no hablo con ningún abogado, con ninguno, muchos me dijeron, pero vos sos amigo de Chiribín. Chiribín la conozco hace muchísimos años, pero pregúntame si yo la vi en persona una vez después fuera de lo que es policía, desde hace 20 años atrás. Nunca, nunca, no solo nunca, nunquísima, si querés. No hablo con nadie de la causa. Solo hoy, por ejemplo, ya que estamos recadientes y podemos decir lo que sea, estoy sin filtro, al único que atendí, ¿cuántos días van? ¿cuántos días van? 119, 119. Ya a esta altura, hermano, dale, cuatro meses, digamos todo como, dale. a mí me llamó José, José Peña, el hermano de Loan, es con el único que todos saben que yo puedo tener un diálogo, después de varios meses, en privado. Al aire todo, ¿no? Al aire que salga quien sigue, que se aguante la pregunta porque yo no tengo filtro, no me interesa. y le dije, con el único que puedo hablar es con vos y con tu vieja, porque sé lo que sufre todas las noches, con el resto yo no quiero hablar de ninguno, ni con ninguno en forma privada, con ninguno. ¿sabés por qué? Porque encima son sin códigos, son sin códigos. ¿Puedes saber lo que buscan? Una charla para ver si te pueden grabar y ver qué pueden tener de vos. Y lo único que vas a poder tener de mí, como le digo a todos, es, no creo en nadie, no me llamen para decirme que a Loan se lo llevó, que fue este, que el Sacaré, que lo vi corriendo, que esto, que lo otro. Díganme, el que quiera hablar y tenga la información de donde esté Loan tiene mi número. ¿Dónde esté Loan? No, que me dijo que te dije que un evidente que el primo del cuñado del hermano supone... No, no. Esa gente no la atiendo más y lo saben. Hablemos, si quieren, hablemos del clima, de la vida, pero no quiero hablar más el tema Loan con cualquiera. Con la única persona que yo puedo hablar del tema Loan si vienen y me dicen Abuel, mira, Loan lo chuparon y lo tiene en tal lugar. Perfecto, se comunica a la justicia y la justicia va y se lo rescata al pibe. Es de la única forma. En la madre ¿por qué confío? Porque es la única que realmente siento yo en lo personal chau? Chiribín ¿o era parte o había sido parte de la fundación Dupuy y que hoy era la abogada de la Udelina y con eso de alguna manera te quisieron poner como un peso para hundirte a vos también o hundir a la fundación? ¿Esto es así? ¿Chiribín tiene algo que ver con la fundación Dupuy y a través de ella llegó a la Udelina? Mirá, me acabo de enterar por vos, digo, no, no estaba enterado de eso, no, no. Pero sí me descartás que Chiribín tenga algo que ver con la fundación Dupuy. No, 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 la doctora Chiribín no tiene nada que ver, mi único abogado que hay en la asociación es Mario José Aguerrido que es el apoderado de la asociación y abogado personal nuestro. Pero aparte dejame aclarar algo, a ver, porque buscan sobre una oscuridad que no es tal. La doctora Chiribín llega a la Udelina por Pablo Ponzone, por nuestro colega, nuestro amigo y no es la primera ni la última vez. A mí si me llama alguien y me dice, Nahuel, tengo un problema, ¿tenés algún abogado conocido? Mirá, yo no sé de honorario, no sé cuánto cobra, si cobra, cómo es, no tengo ni idea, pero me parece un excelente abogado Omar Sáquer. Si vos va con Sáquer, yo qué tengo que ver después. También, Nahuel, me hicieron preguntas y habíamos actuado conjuntamente con el doctor Burlando, Fernando Burlando. Yo con Fernando lo conocí cuando se hizo el juicio en Dolores. El de... El de... Fernando. El de Raiders. El de Fernando Báez Sosa. Sí, sí, el de Fernando Báez Sosa. Allí lo conocí a Fernando, y bueno, después cruzamos algunos mensajes, algunas llamadas, ahora qué tal, cómo está Fer, cómo está Ramón, pero no, Fernando tampoco pertenece a la asociación. No, no sé por qué. Pero sabés por qué es, porque hay muchos que de boca, de pico, la boquean sin conocer. Ese es el gran problema. Yo, por ejemplo, con la fundación de Ramón Dupuy, cuando recién la empezó a armar, él me mandó un... ¿te acordás la solicitud para pertenecer, que esto que lo otro? Y obviamente yo le dije, yo quiero colaborar con esa fundación. ¿Sí? No a título que mi nombre, que él... No, no. En lo que yo pueda colaborar para esa fundación que recibe más de 3.000 mensajes por día, 3.000 mensajes por día de chicos que están siendo vulnerados, voy a decir. ¿Sí? Vulnerado todo tipo de derechos, 3.000 por día, 3.000. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, obviamente le dije a Ramón, y hace mucho tiempo atrás, contá con Nahuel Suárez en que te va a dar una mano en todo lo que sea. Si es económico, si es en ir, en grabar, en mostrar, en lo que sea. Porque conocemos la historia. Es verdad, no voy a mentir. ¿Miento? No, no voy a mentir. Entonces, si yo cuando dicen, ¿qué? ¿Poné la mano en el fuego por Ramón? Sí, yo sí, yo. Nahuel. Quiero saber que, digo, día 119, ¿qué piensa Ramón de la causa? Pero antes quiero avisar la producción que estoy hablando con Juan Pablo Gallego que aceptó salir a hablar con los recaudos del caso porque la jueza se puso estricta respecto a qué se puede decir y qué no, sobre todo respecto a los derechos de los menores, ¿no? Los que están. Luan Danilo Peña, lógicamente, que puede ser mencionado. Por supuesto. Los menores que estuvieron a la alcala, todo lo que hayan. Los derechos de los menores no hay que vulnerárselo ni mostrarla en la cara en la televisión ni siquiera decir los nombres. Total, los chicos no, con los chicos no, estoy cansado de decir todos los días con los chicos no, sea quien sea el chico. Diferente es que sí mostremos la cara de Loan y lo pueda nombrar porque estamos buscándolo. Exactamente. Puedo mostrar a Lucio a Lucio. ¿Por qué? Porque no quiero que vuelva a pasar nunca más lo que vivió esa criatura. Pero obviamente los niños hay que protegerlos, sean quien sean, no importa, pero hay que protegerlos. Ramón, te agradezco la comunicación, te mando un abrazo grande y estamos hablando de estos días. Igualmente, un abrazo grande, chicos. Me parece tema cerrado, el de Ramón Puy después de la audiencia de hoy del temperamento que tuvo de la jueza de poner ciertos recaudos a las preguntas que claro, si se sienta la Uderina, si se sienta Benite, si se sienta Maciel y sí, las preguntas tienen que ir al hueso porque callan, porque algo falta. y la audiencia de roca y la edición se sienta en la palabra y latitra